Atención, si usted tiene más de 50 años y no recuerda el nombre del programa más popular de la radio en Venezuela, en la década del 40 usted tiene muy mala memoria, porque debe recordarlo, es un programa que se llamaba Cada Minuto Una Estrella. El moderador era un gran locutor famoso llamado Domingo Pérez y otro locutor que trabajaba allí también era Aquilino José Mata. Era un programa de aficionados, pero lo más sensacional es que cuando la gente oía por la radio, Cada Minuto Una Estrella estaba pendiente no solamente del aficionado, sino del piano, porque una gran pianista era quien animaba el espectáculo. La pianista tenía como nombre artístico Evelyn Brown. ¿Y qué se hizo Evelyn Brown? Bueno, observen. En efecto, esta es Evelyn Brown, quien tiene hoy en día 88 años. Ella nació en 1918, la época en que Venezuela se sacudió, nada menos que de la gripe española, murieron como 20.000 personas solamente en Caracas. La época en que se discutía el armisticio de la Primera Guerra Mundial, que había terminado precisamente en 1918. Bien, Evelyn Brown nació en Caracas y se hizo muy famosa porque acompañó a los inmortales que llegaron a Venezuela a partir de 1940. Fue pianista aquí de Agustín Lara. Agustín Lara dijo, nunca he escuchado una noche de ronda como la que toca Evelyn Brown. Aquí también acompañó, nada menos que a un joven, a un joven incipiente, en quien la gente tenía mucha fe, y que en los concursos de aficionados se ganaba los premios. Los premios en aquella época eran un kilo de café, tres entradas para el cine de Ayacucho, etc. Y este muchacho se llevaba todo. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Alfredo Sadella. Ella también participó en los primeros programas de otro joven, llamado Renio Torrila. Todos los famosos de la época tocaron, cantaron y se divirtieron con el piano de Evelyn Brown. Aquí vino, por ejemplo, Angelillo, el celebre Angelillo. Estaba también, como es obvio, un famoso hombre que todos recuerdan. Alfonso Ortiz Tirado, el médico cantor, aquel médico que levantó una clínica en México con sus canciones, y decía simplemente una frase que los tipos llamaban Cursi, pero era una frase bien construida. Con mi canto he levantado un templo para aliviar el mundo. Estaba también un hombre sumamente famoso en aquella época, José Mojica. Todas estas grandes personalidades vinieron aquí y cantaban con Evelyn Brown. ¿Cómo ha hecho Evelyn Brown para conservarse? Muy simple. Ella dice que vive todos los días con una gran fe. Toca el piano nada menos que cuatro horas diarias. Hace muy poco celebró sus 88 años y a la fiesta asistieron todas sus amigas. Todas ellas tienen más de 80 años. La fórmula para ella es, simple y llanamente, vivir entregada a su música. Una de las cosas que le hace sentirse más orgulloso es que cuando el órgano se hizo popular en Venezuela, interpretando melodías folclónicas y populares por la radio, una casa muy importante vendió los primeros órganos a Caracas y los compró Radio Rumbo. Y entonces Rumbo sometió a Evelyn a un aprendizaje muy rápido y se convirtió en la primera mujer que interpretó en Venezuela música popular con órganos. Un joven periodista en aquella época la fue a entrevistar y la llamó en su reportaje la diosa del órgano. Ese fue el nombre artístico que copió luego Rumbo para popularizarla. Ella ha interpretado toda la música venezolana. Es una enciclopedia musical y tiene una memoria extraordinaria. Los mejores joropos venezolanos, los mejores boleros mexicanos y cubanos, todo lo ha tocado ella con gran precisión. Actualmente vive pues en el hogar y como les dije antes, durante cuatro horas al día está tocando el piano. Tiene recuerdos muy fabulosos. Ella dice, por ejemplo, que una de las grandes cosas que ella recuerda es haber bailado, nada menos que con Billo en el Rue Garden. Y dice también que Billo, el famoso cronista popular de Caracas, cronista musical de Caracas, era su amigo. Tiene una inmensa admiración y recuerdo de Renio Tolina, de Billo y de los grandes, las grandes estrellas de la época. Ella es un ejemplo, ha seguido, por todos, con la forma como vive y como actúa y el jugo que le sacó a la vida. Observen estas escenas. Lo que más recuerdo con más cariño, estoy repitiendo la frase, es la abuelita tuya y el perro Venus, que todas las tardes yo atravesaba, hablaba con su abuelita y yo quería meter la mano para acariciarlo porque era un color de oro lindo con su lengüita morada. Entonces le dije, no meta la mano porque el mamá me remita. Y el leíbrado. Y todas las tardes, un ratito, yo, cuando nos mudamos, yo fui, me despedí de ella, me despedí de Venus y no supe más. Bien, ya ustedes vieron a Evelyn Brown recordando la historia del perro Chau. El perro Chau era un perro que tenía a mi mamá, de tracabordo, a Miguel Hacho, ¿verdad? Y ella se hizo muy amiga de ese perro. De allí salió la famosa entrevista en Últimas Noticias, en donde la bautizamos con el nombre de la diosa del órgano. Así son las cosas.